Se recrudecen las protestas de los aceituneros en el norte cacereño. La presencia de los antidisturbios CRISPA, los ánimos de los manifestantes, ante la cooperativa de Montehermoso, donde la Guardia Civil intenta que entren y salgan camiones. Los productores apoyados por la Unión denuncian que esa empresa está comprando aceitunas a 20, 40 y 70 céntimos el kilo, muy por debajo de los costes de producción, aseguran que sean triplicados. Pero exigen que los industriales negocien un precio justo que les permita mantener la rentabilidad de sus explotaciones. Por oferta y demanda, por los costes de producción, porque en el mercado se está viniendo cara a la aceitunas. Todos los indicadores económicos dan la posibilidad de llegar a un acuerdo, menos la cerrazón de los negociadores. Y no viene nadie del gobierno a luchar por la España vaciada, que esto es la España vaciada, o la Extremadura, o Cáceres vaciado. Nos queremos quedar los jóvenes en los pueblos y nos lo están poniendo súper difícil. Necesitamos un precio justo para que esta gente coma y nosotros también comamos. Por menos de un euro no nos vamos a mover, van a quedar las aceitunas ahí. Lo mismo nos va a dar, así que si tienen que matarnos, que nos maten a palos, pero no nos vamos de aquí.